No, no sos un pendejo y la verdad que para culparte sos un poco exagerado. Escúchame una cosa, ¿por qué mejor no hablamos mañana? Porque mi tía está durmiendo. Sería muy exagerado a mi parte soñar con una reconciliación. Hablamos mañana. Chao. Hola, amor. Ah, bueno. ¿Te gusta? Pero sí. Es en compensación por no haber podido ir a comer con vos y tu hijo. No, pero no te preocupes. Él no podía. Pasó afuera toda la noche. Ah, ¿en serio me decís? Sí, sí. Y Carmela no estaba, para variar, ¿no? Esa chica cada vez está peor. Si no estuviera vos, no sé quién cuidaría a tu mamá. Ay, mi mamá, mi mamá. Mirá, mi mamá tiene la culpa de todo lo que pasa con Juan. ¿Vos podés creer que se está revolcando con la mucamita? ¿Con Carmela? No, 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 no. No, 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 con la otra. Y encima dice que está enamorado. ¿Enamorado? Eso te dijo. Te juro, te juro que es así. Yo inmediatamente le pregunté, ¿vas a volver a Estados Unidos? Porque con él acá se complica todo. ¿Y qué te dijo? No, que no lo había pensado y siguió tocando el piano. Pero, por favor, no, no hablemos más de él. Porque yo pregunto, ¿no? Si... Si vos te compraste un conjunto tan precioso, por algo será, ¿no? Vos no te preocupes, por Jolly. Si no se quiere levantar y no quiere salir del cuarto, que no salga. Ya es grande y ya sabe lo que hace. Sí, ya sé, pero me da pena. Pobre, no comió nada. Está encerrada ahí. No, no están exagerando. Ya se le va a pasar. ¡Buen día! Hola. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. ¿Vos no te podés sentar como la gente a desayunar, digo yo? Sí, bueno. Como la gente normal. Sí, pero no soy muy normal. Ah, sí. ¿Y que se ve así? No, para. ¿Cómo amaneciste? Te voy a matar. No. ¿Qué pasa? Me voy. Pero yo venía a charlar. Que tenga buen día, gente. Chau. Bueno, chau. Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Yo digo, me parece a mí o está rara esta chica. ¿Rara? No, yo lo veo como todos los días. ¿Un cafecito para mí ahí? Papá me dijo que tuviste una noche tremenda. Bueno, hoy es una mañana con sol. Fresca. Preparé todo para que desayunemos en el jardín de invierno, ¿sí? ¿Qué te pasa, abuela? ¿Por qué estás así? Mal. Tu padre me dijo que... Que Francisco murió. ¿Cómo? ¿Y de dónde sacó eso, abuela? No lo sé. No lo sé, pero... Pero puede ser porque él era... Era un poco mayor que yo. ¿Qué me pasó en estos días, Juan? No sé. Perdí la cabeza. Ni siquiera el diario leí. Pero hoy me siento mejor. Me siento mejor. Yo sé. Yo sé que Francisco puede haber muerto, pero... No sé por qué. Hay algo, algo dentro de mí que me dice que... Que no. Que está vivo. Que está vivo y que yo tengo que... Que luchar, que... Tratar de... De ponerme bien... Para hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué es lo que tenés que hacer, abuela? Confesarme. Permiso. ¿Desde cuándo pedís permiso para entrar a mi casa? Pasá. ¿Quieres un café? No. No. Gracias. Y decime. Mirá, Franco. Yo creo que lo nuestro viene como bastante enredado, ¿no? Sí. Si querés un borrón y cuenta nueva, yo estoy dispuesto. No, no es eso. Es... Es que me parece que ya pasó el tiempo que... Que te pedí. Sí, sí. Nos vimos todos los días, prácticamente. Sí. Pero... Pero... ¿Pero qué? Que ya sé que no. Que no, ¿qué? Que no quiero seguir con esta relación. Callate. Que no quiero que me esperes más. Ah, callate. Que no quiero que sigamos juntos. Callate. Es que ya lo decidí. Callate. Yo... Escúchame bien. Yo no estoy dispuesto a que ese tipo de mierda nos arruine la vida. No lo voy a permitir. Ah... Ay, buen día. Ya está. Buen día, yo quería sorprenderte en la cama, pero te adelantaste. Bueno, vamos a la mesa, ¿eh? Vamos. Pasa. Gracias, mi amor. Amor, ¿cómo dormiste? Bien. ¿Seguro? Sí. Porque diste vueltas toda la noche, ¿eh? Ahí está. Debe ser porque se me ocurrió una idea maravillosa que quiero hablar con vos. Ah, ¿sí? A ver. ¿Y si nos comprometemos? Oficialmente vivo. Me encanta. Es que es un paso muy importante, Rafael. Estoy dispuesto a dar ese paso. Si vos sabés que yo... te amo con toda mi alma. Ay, qué amor. Tendremos que hacer una fiesta. Sí, en un salón. ¿En un salón, te parece? Estaba pensando por ahí que sería más lindo hacerlo en lo de tu mamá. Más íntimo, ¿no? Más cálido. De paso la conozco. Quiero que sea esta noche. ¿Esta noche? Pero no llegamos con los preparativos. Sí, llegamos. Carmela y yo nos vamos a ocupar de todo, mi amor. Vos trabajá tranquilo. Hace todo lo que tengas que hacer. Asegurate que esté Juan y la novia. Serena, no. La novia, no. ¿Cómo vamos a invitar a nuestra fiesta a la mucama? Mi amor, esta noche voy a ser tan feliz. Pero tan feliz. Que no me importa ni que esté la mucama ni cualquier otra persona. Te amo. Te amo. Yo te amo. Te amo, te amo. No puedo reaccionar así, eso es un loco. ¡Vos me estás volviendo loco! ¡Vos me estás volviendo loco! ¿Me estuviste engañando todo este tiempo? ¡Decímelo! No, no te engañé. Yo no te estoy diciendo que te engañé. Te estoy diciendo que estoy dudando. Franco, no sabés lo que me cuesta decirte todo esto. No se nota, no se nota que te cuesta. ¿Sabes lo que parece? Que te querías olvidar de mí, de toda nuestra historia. Que no me querés dar una oportunidad. No es así. ¿Y qué es? ¿Y qué es entonces? Decime y yo hago. Hago lo que vos querás. Decímelo. No, no quiero que hagas nada, Franco. No te das cuenta que las cosas se rompieron entre nosotros. Que no se trata de... Dios. ¿Cómo te lo hago entender? Decime. No te amo. No te amo. Ya no, ¿sabes? Ya no. No me amás. ¿Cómo que...? ¿Cómo que no me amás, José? Yo a vos te amo. Te amo con toda mi alma, con todo mi cuerpo. Te amo. Siempre te amé. Te amo. Tengo amor para los dos. Y es que no es eso, ¿sabes? No. No le cansa con eso, Franco. No le cansa porque... Esto es día dos, ¿sabes? Y no... No va ni para adelante ni para atrás. Y si seguimos nos vamos a hacer pelota. Te lo digo, de verdad. Yo sé que no te lo mereces, ¿sabes? Lo sé, de verdad. Ok. Pero lo vas a entender. Yo sé que lo vas a entender. Lo vas a entender, corazón, de verdad. Yo voy. Hablaba con Tommy. Le vas a romper el corazón. No. No. Sí, claro que voy a hablar. Quédate tranquilo. ¡Buen día! Buen día. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Qué es eso? Denuncias. Ay, pero que las quiero dar. A ver, no sé me las. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Está mal? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tan mal? Y yo te diría, de muy mal a muy, muy, muy mal. No, pero no puede ser. ¿Te das cuenta? Yo estuve todo el día ayer con estos papeles. No puede. Este trabajo no es para mí. No, me doy por vencido. Ya está. ¿Qué es lo que está mal? Manuel, sentate ahí. A ver. Escuchame una cosa. Vos pusiste al señor Martinelli y le robaron el auto Sarasa. ¿Pero eso pasó? Sí, sí. Pero vos le mostrás esto al juez y te lo rebolean. No da. Vos tenés por ahí. Buenos Aires. La fecha. En este caso es señor Martinelli, DNI, número. Acá no está el DNI. Ah, no, no se lo pedí. Claro. ¿Y cómo pensás hacer una denuncia si no le pedís el DNI al denuncia? No sé, no sé. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Esto no es para mí definitivamente. Decime una cosa, Manuel. ¿Vos querés tener un buen trabajo con obra social buena para tu hijo? ¿O querés ir a repartir pizza? ¿Qué te pasa? Sí, da razón. Me tengo que poner las pilas sí o sí. Ah, yo tengo el teléfono del tipo. ¿Lo puedo llamar y pedirle el DNI o no? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Ya, no, yo te voy a sacar un buen rati a vos. No, nunca. ¿Qué pasa con el chileno este? Cerrado hasta ahora. ¿Quiénás? ¿Y esto? Con razón nos quedamos dormidos, ¿no? Que no te metes la bocinita en el trasero, vos. Jolie. Ah, ¿sos vos? Sí. Escuchame, Jolie. ¿Qué querés? No puede ser que sigamos así. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, vieja. Está visto que uno no termina de conocer a la gente. Pero escúchame, ¿no podemos hablar nosotros dos? Antes que se preste a confusiones todo esto. ¿Podemos hablar? Para que sigas con el verso, yo no tengo ganas de seguir hablando. Si vas a decir la verdad, sí. Quiero aclararlo de anoche, Jolie. No puede ser que sigamos discutiendo así, ¿entendés? Porque se presta a confusiones de cosas que no pasaron. Confusiones, confusiones, claro. El hijo que va a tener Gutiérrez. ¿De quién es? Pues una confusión. ¿Pero vos te pensás que yo ando haciendo hijos por ahí, por el mundo? No me contestaste. Bueno, mío no es. ¿Quiere decir entonces que no te estás revolcando con Gutiérrez? No, yo no me revuelco con nadie, Jolie. No, yo no me revuelco con nadie. No, yo no me revuelco con nadie. No, yo no me revuelco con nadie.